La iniciativa surge, bueno, desde los chicos que están acá acompañándonos, que son del centro de estudiantes de la escuela, junto con la preceptoría, dos preceptoras, Claudia Eberle y Patricia Garay, y la materia que yo llevo adelante en sexto año, que es la práctica educativa, en donde los chicos tienen que salir en un vínculo social. Entonces, le hicimos la campaña intra-institucional dentro de la escuela, los chicos estuvieron pasando por las aulas y demás, y extra-institucional que se caminaron el barrio, digamos. Ahora los chicos van a poder comentarte más de cómo caminaron, por dónde, y cómo trabajaron con el tema de la ropa. Bien, buenas tardes. Comentanos, bueno, cómo fue para ustedes realizar este trabajo. Bueno, buenas tardes. Nosotros un día miércoles salimos junto con los chicos de sexto, yo soy de quinto, los dos cursos, a recorrer el barrio y golpear casa por casa y contarle a la gente que estábamos juntando cosas para los chicos inundados de La Paz. Y había mucha gente, nos dimos cuenta que no podía salir de su casa a traernos las cosas, entonces les dimos la opción de ir el viernes de la misma semana y buscar las cosas casa por casa. Bueno, empezaron a llegar cosas que muchos traían, y muchos habían hablado en los barrios de su casa y habían informado. Y después del viernes, cuando salimos a buscar, los profesores nos dieron toda una tarde y los chicos venían con colchones, trajeron camas, trajeron un montón de cosas y juntamos de todos. Y el viernes, nosotros habíamos puesto una mesa en la parte de la escuela y el viernes llegó una señora que nos pidió ayuda y cuando abrió el baúl estaba llena de cosas, de botellas de agua, un montón de lavandina, un montón de cosas que estuvo re bueno. ¿Ahora cuándo parten estas donaciones, profesor? Iban a venir hoy a buscarlas, pero por la inclemencia del tiempo, para evitar que se mojen y demás, van a venir mañana. Vienen directamente desde La Paz, desde el centro de evacuado, así que, bueno, la gente se quede tranquila que las cosas van a llegar. Y las personas que vienen, inclusive, se ofrecieron a poder dar una charla a los chicos de quinto y sexto año sobre toda la problemática de las inundaciones, ¿no? El tema de, bueno, de la deforestación, de la cuestión agrícola, el tema del trazado de los arroyos y toda esa cuestión. Así que mañana vamos a tener una pequeña charla, clase charla, para con los chicos que juntaron y después sí, cargamos el camión y ya se lo llevan.